Sofía Suezcún no ve el momento de ver su casa acabada. Un auténtico sueño hecho realidad para ella. Sofía Suezcún cuenta los meses para poder ver cumplido el deseo de ver construida por completo la casa de sus sueños. Un impresionante chalet ubicado en la Sierra de Madrid y que la influencer empezó desde cero con muchísima ilusión y el apoyo incondicional de los suyos. A lo largo de estos meses, ha ido compartiendo pequeñas pinceladas de cómo será la distribución de este inmueble de 300 metros cuadrados ubicado en una parcela de uno. 300 metros cuadrados, no apto para todos los bolsillos la casa de sus sueños amplio dormitorio, vestidor, jacuzzi, piscina y cocina con vistas al jardín, son solo algunas de las estancias en las que Sofía Suezcún está plasmando sus sueños. Amplio chalete, una planta, un chalete, una sola planta en forma de L y donde el suelo de mármol tendrá mucha presencia. Muy emocionada si había algo imprescindible para Sofía Suezcún era que la casa tuviera mucha luz. Por ese motivo, no van a faltar los grandes ventanales. La hija de Maite Galdeano ha querido enseñar un primer adelanto de cómo va avanzando la obra en cuestión y no puede estar más emocionada. El oro, muy protagonista además, su presencia en la obra ha coincidido con la llegada de la grifería, me da algo con mi ducha oro mate, decía emocionada la que fuera ganadora de supervivientes. Un modelo impresionante en tonos plateados y dorados que no va a dejar indiferente a nadie. Nosotros también estamos deseando verla terminada. Cada uno la suya Kiko Jiménez está construyendo una muy similar muy cerca y es que aunque su relación va a las mil maravillas cada uno quiere poseer su propia casa de los sueños. Dale al Play.